Te necesito Más que el día de ayer Te necesito Más de lo que puedo expresar Te necesito Dios Pues solo tú Eres mi Dios Más que a mí respira Más que a mi canción Más que a un latir Más que nadie más Y solo junto a ti Yo quiero estar Pues no quiero más Volver a ser lo que antes fui Te necesito Más que el día de ayer Te necesito Más de lo que puedo expresar Te necesito Dios Pues solo tú Tú eres mi Dios Más que a mí respira Más que a mi canción Más que a un latir Más que a nadie más Más que a un latir Y solo junto a ti Yo quiero estar Más que a un latir Pues no quiero más Más que a un latir Más que a un latir Más que a un latir Te necesito Más que a un latir Más que a un latir La mejor adoración Te alabamos hoy Señor Cristo Te damos a Ti oh Dios La mejor adoración Te alabamos hoy Señor Jesús Te damos a Ti oh Dios La mejor adoración Te alabamos hoy Señor A Ti Señor La alabanza, el amor, la admiración Dios Te alabamos hoy Te alabamos hoy Oh 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 Dios Más que a mi respirar, más que a mi canción Más que a nada más, te necesito Más que a mi respirar, más que a cualquier canción que yo pueda cantar Más que a nada, te necesito Te necesito Más que al día de ayer, te necesito Más de lo que puedo expresar Te necesito Dios, solo tú eres mi Dios Más que al día de ayer, te necesito